Y hablando de expectativa realidad, dicen que la expectativa es tener un sueño y la realidad que no se cumpla. En este caso, sí sucedió porque les vamos a contar la historia de Pablo Peralta. ¿Quién es Pablo? Un joven que le gusta tocar el violín, pero además es mecánico industrial. Y por si fuera poco, le gusta nadar. Dice que comenzó a nadar muy tarde. Que ya era viejo. Y dijo, quiero ir a nadar en una competencia mundial. Bueno, para que les cuento más, mejor disfruten de este bonito reportaje con Juan Joaquín. Córner. Él es Pablito, un soñador. Esta vez entrevistaré a un deportista que tiene un sueño. Realizar el viaje más largo de su vida, yendo por Panamá, a Estambul, al Cairo, hasta llegar en dos días a Urjadá. Y allí competir por Ecuador en una maratón acuática. ¡Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro! Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuántas horas al día nada? Estoy entrenando de mañana y de noche. ¿Y esto para competir en una competencia de cuánto kilómetro? De diez kilómetros en Ocean Man de Egipto. Y para eso se ha esforzado, para cumplir su sueño, nadar en Egipto. ¡Ay, con las momias ahí! Mi papá de pequeño me enseñó a nadar un poco, pero yo empecé a los veinticuatro a nadar, ya más profesional. ¿Comenzaste viejo? Sí, viejo, viejo. A la criolla, sabía yo. Me botaban y ahí... Pablo Andrés Peralta Salazar, ni bien aprendió a nadar, nunca más paró, hasta convertirse en el orgullo de su familia. La primera vez que me crucé el lago de San Pablo fue con mi papá. Siempre nos decía, uno de ustedes tiene que cruzarse el lago de San Pablo. Tu papá te decía, uno de ustedes tiene que cruzarse el lago de San Pablo y ahora te va a cruzar el mar rojo, creo. Lo voy a superar a mi papá ya. Ya sale así ahora. Oye, ¿y al principio te costaba nadar? Sí, me costaba bastante por el tema de la respiración, me tragaba agua, me lavaba el cerebro con el agua mismo, entra al aire así, me dolía la cabeza. Muchos le dijeron cómo va a ir al otro lado del mundo a nadar sin dinero, sin hablar inglés, sin experiencia de viajar solo, pero él tenía ese sueño. Es un sueño mío, una meta, que he ido trabajando paso a paso y creo que es una oportunidad única que tienes en la vida también. Soy feliz, un poco preocupado por el tema de viajar porque no sé inglés. Ese es el problema. ¿Ni hello? Ni hello. Solo one, two, three, four, one, two, three, four. Yo trabajo en mecánica industrial, soy tecnólogo en mecánica industrial, pero hago otros trabajos como dar clases de violín. Una temporada vendí pijamas, vendí pijamas. Un todólogo. Cambiamos las gafas de natación por las gafas de seguridad. De seguridad. Pablo trabaja 15 años dentro de la mecánica industrial. Aquí rectifica discos de freno. Igual el otro lado, el izquierdo y el derecho, hacemos rosar. Elabora pequeñas piezas para automóviles. Enceramos. Es tan riguroso en su trabajo. Empieza a caminar. En la cama. Como nuevo. Como cuando toca su instrumento favorito, el violín. Ese es un violín que me... Y este te acompaña a todos lados, aquí al trabajo, a la piscina y te va a acompañar al viaje. Sí, quisiera llevarlo. La música también te ayuda a conectarte con tu estilo, contigo. Y la natación es como una sincronización también. Y estos sonidos, Pablo, es como que tú los llevas en la mente. Y cuando estás nadando, ¿te acuerdas del sonido del violín? Sí, también. Sí, que de eso. Vivaldi y las cuatro estaciones, lo que más le gusta, como los cuatro estilos de natación. Oye, ¿quién es Pablo Peralta? Pablo Peralta... Qué buena pregunta, ¿eh? Puedo decir, Pablo Peralta es un nadador, pero es una función o algo que estoy haciendo. Pablo Peralta es un violinista, pero es parte de lo que soy. En la esencia soy una persona normal, normal, que está siguiendo sus sueños, que está luchando por salir adelante. Una persona normal que está en búsqueda de su sueño y que para ello se entrena todos los días. Lo mueve la perseverancia y la disciplina. Aquí, llegando a mi casita, muy bienvenidos sean. Muchas gracias. Sigan, por favor. Eso sí, no deja a un lado el violín, ¿no? No, ya le llevo a todo lado ya. En foto, conocimos a su madre. Aquí está mi mamá, estoy yo, mi hermana y mi hermano. Él ya se casó, mi hermana está estudiando en la universidad y ahorita ya está más señorita. ¿Y el otro se va a Egipto? Este se va a Egipto y ve con la misma camisa, ¿ves? Ahorita que me doy cuenta. Era la víspera del viaje y por tanto, a hacer la maleta. Esta es mi bandera del Ecuador. Mi maleta también ya la estoy armando, está justo acá. Oh, a ver, veamos, veamos, ya está haciendo la maleta. A ver, ¿qué es lo que voy a llevar? Este gorrito, aquí están todos mis papeles. Y voy a hacer un cambio de 50 dólares a rupias egipcias. Y con eso me voy a comprar una hamburguesa, un agua, algo. No sé, no sé qué hay allá de comer, ¿no? Me dijeron que coma solo pollo. Esa es tu maleta, una boya, una cosa para la picazón. ¿Y esa es toda la maleta? Este es un traje que me auspiciaron en la primera de Manta, donde clasifiqué. Arcoíris de superación, que es de mi mami. ¿Qué es arcoíris de superación? Mami es psicóloga y ella da terapias. Es el centro donde ella trabaja. Oye, Pablito, ¿y para ti ha sido algún momento en la vida de pequeñito algo? ¿Ha sido difícil hacer ciertas cosas o no? Yo nací con paladar hendido de tercer grado y me operaron aquí la nariz y el labio. Ajá, y tengo como siete operaciones ya. En el tema de responder rápido y fluido es como que me cortaba un poco por la sedación. Sí te quedan las secuelas en el colegio, así. Y, o sea, no era que era malo, ¿no? Pero sí, tenía que esforzar un poco más para estar al nivel medio, más o menos. Pero sí, sí, sí he pasado el colegio, por siquiera. Como ya vimos, no habla inglés, pero ya está aprendiendo a hablar en chino. Mi hauma, ¿cómo estás? ¿Cómo son yo? Yo te amo, o sea, para una chica, ¿no? Como estrategia para cubrir los gastos de su viaje, realizó una rifa, aunque no logró vender todos los boletos. Yo imprimí como mil boletos. Mi proyección era sacar como unos tres mil dólares, más o menos. Pero la mayoría no se vendieron y algunos no están pagados. Oye, pero también vendías pijama. Sí, acá tengo mi pijama. Hice propaganda. Me ponía la pijama, subía al Facebook. ¿Por qué haces esto, Pablo? Porque hago esto, porque me gusta mucho. O sea, tratar de disfrutar al máximo esa oportunidad de estar vivo. Disfrutar la oportunidad de estar vivo. ¿Y esto? Esto es la... Ya practicando para... Y ser como un cabrón chico. Amarando. Algo así, digamos. Reportando desde Egipto. Este es mi sueño. Así. Ah, no, pero así hacen los chinos, ¿no? Su voz, digamos. Y al ritmo de un tango, ya nos vamos al aeropuerto. Sí, nos fuimos. Uy, la hermanita feliz. Mi hermana. Él es mi perrito. Y qué bonito poder compartir tu sueño con otras personas para enseñarles que siempre se puede soñar y que todos podemos realizar lo que tenemos. Esas ilusiones que nos hacen sentirnos vivos, ¿no? Yo quiero agradecerte mucho por esta oportunidad. Es un privilegio también para mí poder compartir parte de mi vida también. Capaz esto pueda motivar a alguien a que siga sus sueños. Y gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Pablito, como dicen los chinos. Y se fue a competir en Egipto. A realizar su sueño. Y demostrando que sí se puede. ¡Gracias!